...al inicio de este acto, el Cuerpo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió homenajear al señor Tinelli con fuerza de ley. Es por eso que debemos dar lectura y cumplimiento de la misma. Ley 5.63. Declarase personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Marcelo Hugo Tinelli. Allí recibe el diploma que lo acredita como personalidad destacada de la cultura de nuestra ciudad y de manos del diputado Oscar Moscariello recibe una bandeja recordatoria como recuerdo de su paso por esta legislatura.